Hey chicos y chicas, bienvenidos a mi pequeño rincón en YouTube ¿Cómo estáis gente? Espero que estéis genial Yo hoy os traigo la actualización por fin de Pixel Gun La navideña que ya ha salido para iOS Y bueno, lo primero que vemos es que ha cambiado el formato de inicio totalmente Como veis ahora tenemos todas las cosas aquí abajo y en la derecha y en la izquierda solo tenemos los regalos Y las entregas de huevos como veis Ya tengo solo, bueno aquí no se ve, aquí 3139 copas porque ya sabéis han bajado Ya os lo expliqué en otro vídeo, me han bajado las copas a 3100 Bueno pues aquí abajo tenemos el perfil de armería que ahora veremos las nuevas armas Y nada, tenemos lo típico ¿no? Y lo nuevo que ya os conté en el otro vídeo es esto del torneo Yo no estoy en el top, ya veis tengo 3139 y hay gente ya que llega a 4000 Mirad, este en 10000 está viciadísimo o es que tiene bots Y bueno, por lo demás todo sigue igual Vamos a ver la armería, las armas que nos han traído nuevas Y antes que nada voy a decir, todas las armas valen diamantes No me ha gustado nada eso porque antes en algunas actualizaciones Pues te venían algunas que valían monedas y otras diamantes Y como veréis todas valen diamantes Y la verdad me ha decepcionado mucho el tema de las armas Porque son malísimas todas menos la de francotirador que lo veréis ahora Mirad esta, es que no vale para nada O sea, es una escopeta y la verdad tiene muy poca eficacia Así que no vale para nada Se llama destructor de la navidad como veis Y bueno Luego también de apoyo tenemos esta de la revolver campana Pero vamos, es área de daño así que será una birria también No vale la pena En melee tenemos esta Que es parecidísima a la espada de sombras Y la de fuego O sea, son casi iguales Chicos No, no vale la pena tampoco Tienen todas muy poca eficacia Luego en especial vamos hacia arriba Que estaba por arriba Tenemos la tormenta de nieve Bueno, también es área de daño así que Bueno, esto es lo bueno que tiene Es que ralentizar al enemigo Pero vamos que tiene 15 de eficacia Así que como veis pues no es lo mejor Luego este Me gusta mucho La venganza de los elfos Porque tiene O sea, se parece mucho al prototipo Lo único que es su tiro No traspasa la pared Pero como veis tiene La eficacia igual Pero una cadencia mayor Una capacidad mayor Y una movilidad de 130 chicos O sea, genial Yo si tengo enemigos Si tengo gemas me la compro O sea, vale la pena O sea, vale la pena Y luego en premium Tenemos este Que vaya nombre Le han puesto Persona que hace mucho regalo Encima mucho No mucho regalo ¿Sabes? Bueno Esta tiene buena eficacia Pero ya os digo No vale la pena Bueno Para mí Ninguna vale la pena Solo Esta La venganza del post De ropa Pues no es un rayo En nada nuevo Y bueno Esto de liga tampoco Y luego En gadgets Si que tenemos Nuevos gadgets Este Que me ha sorprendido mucho No se que hace Exactamente Dispara al enemigo Al cielo Y explota O sea Hacete miedo Al cielo Y te mata Básicamente Eso es lo que he entendido Yo no se Luego este Que Este Me joderá muchísimo Porque Dice De eso Va a una piscina Pegajosa Para hacer que tus enemigos Vayan más lentos Y te desactiva los saltos Bueno Es que Es algo No te dejas habitar Ni moverte Yo lo odio mucho Es como Como este Que te Que no te deja moverte Tampoco Y No me gusta nada Esto es una torreta Pero en forma de regalo O sea Básicamente Es eso Luego este Es un muñeco Pues es como Un muñeco bomba Que tú Tú lo disparas Y este Mirad El cascarnaces De su relojería Mirad Cuántos daños Haces O sea 55 de daños Chicos O sea Os envían esto Y os morís O sea Os matan Así que este Si que vale la pena Comprarlo Porque Encima es misil Mensajero O sea Que Te mata Si o si Y de ayuda Bueno Tenemos el tambor Del líder Que Aumenta los daños Pero Tampoco Tanta cosa Y esto Aumenta Esto va dirigido A tu mascota Luego de mascotas Bueno Tenemos Estos huevos Tenemos Muchísimas mascotas A mi me ha tocado Hoy El león Y el ciervo Pero ya veis Me quedan Muchísimas más Por descubrir Tengo muchísimas ganas También De De conseguir El unicornio De hecho Por ahora Estoy utilizando El dinosaurio Y la verdad Que me va genial Y quiero Quiero mejorarlo Ya Y ya está Chicos Esto es todo De la actualización La verdad Vamos a ver Ahora Los nuevos mapas Que nos han traído Dos mapas Uno Que es el pueblo De navidad Creo que se llama así Ciudad de navidad Que este Ya lo teníamos Desde la otra actualización Pero lo quitaron Para esperar navidad Supongo que ahora Habrán quitado ¿Cómo se llama? El mapa de De Halloween Y Tenemos Este nuevo mapa Que es la cena de navidad He visto muchas críticas Porque Porque decían Bueno Vamos a matar Es que si mato No puedo hablar A ver chicos Decían que se parecía mucho Al de vida de hormiga Y es que es verdad O sea Mirad Es Una cena En grande Entonces En este sentido Si quiero ser parecía Al de vida de hormiga Pero exactamente Me gusta más este O sea No me No me ha No gustado Porque Realmente No estoy muy atenta Vale O sea Si me matan No estoy No estoy jugando Demasiado bien A ver chicos Bueno ¿Se está matando el mismo? Bueno El caso ¿Por qué sigues vivo? Vale Ya está El caso es que A mí me gusta Muchísimo más este Perdón Porque es como Es plano todo O sea Tienes Y la comida Que te tapa Y tal Pero es un campo Más bien plano Que se puede jugar Bastante bien O sea Chicos Mirad Se juega bastante bien Perdón Es que no estoy muy atenta Al gameplay La verdad Y bueno Pues pensaba Que me desagradaría Mucho más Y a ver No es el mejor mapa Pero tampoco está mal Lo único que sí Que se lo podrían haber currado más Pero bueno Me ha gustado Chicos No sé Qué pesado es Ese con el cofre en molotov A ver ¿Te mueres o...? Vale Por fin Y me matan a mí también Bueno Pues esto chicos Que Vamos a acabar de jugar A este Vamos a Estoy haciendo que Hola Estoy haciendo que maten a mi equipo A ver No es el mejor mapa Como ya he dicho Pero tampoco está tan mal Y tampoco Se me hace muy parecido Al de vida de hormiga O sea Es cierto Que las cosas Son mucho más enormes Y en este caso Sí que sería igual Pero No es exactamente lo mismo Porque en vida de hormiga Pues tú estás como Saltando todo el rato Y te puedes morir Y aquí es más Pues un terreno Con unas casi Bueno Unas cosas Que no son casas Pero Casi que sí Como si fueran casas ¿Sabes? Entonces pues Por eso Tiene su parecido Pero Pero no O sea Sí y no ¿Sabéis? Chicos Bueno Yo me entiendo A mí me gusta bastante Y no sé qué opináis vosotros Y Y nada más Eso es todo Y vamos a terminar Bueno que ya terminamos Hala Hemos perdido Bueno da igual Me van a bajar un montón de puntos Porque no he matado nada Pero bueno Espero que os haya gustado la review Y ya me diréis si os ha gustado o no La actualización Y nada más Espero que os haya gustado Me like